El IBEX 35 ha recuperado los 10.700 puntos después de subir más de un 0,5%. Los bancos han apoyado este repunte en una sesión que ha ido de menos a más. No obstante, ha sido IAG quien ha liderado los avances después de subir casi un 5%. Iberia, compañía perteneciente a este holding aéreo, ha informado que a partir del 19 de julio recupera el puente aéreo Madrid-Barcelona. Bankia, con una subida de más del 4%, le ha acompañado en la parte alta de la bolsa. En una sesión buena, como ya hemos comentado antes, para todos los bancos. De hecho, las entidades que cotizan en el IBEX 35 han cerrado con subidas superiores al 1%. Día también ha tenido una buena sesión. Se ha revalorizado un 2% después de anunciar que ha ampliado el contrato con Amazon. Sin embargo, no ha sido buen día para uno de los pesos pesados del selectivo telefónica. Ha sido el farolillo rojo de la sesión después de caer más de un 2%. La jornada ha estado marcada por el rally del euro en su cambio frente al dólar. De hecho, ha marcado máximos anuales en los 1,139 dólares. Después de las palabras del martes del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en las que se intuía una posible reducción de estímulos económicos en este año. Sin embargo, el organismo monetario ha informado este miércoles que ha habido una sobrereacción a estas palabras y que se han malinterpretado. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.